Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más y a un nuevo video de ¿Será cierto eso? Hoy día les traigo una evaluación de una base que está muy muy pedida a nivel mundial. Es una base de la marca Rimmel, esta es la Lasting Finish 24 Hour Con Comfort Serum. Es así. Viene con un aplicador, lo cual es perfecto. Aunque, aunque me parece que viendo unos reviews por YouTube en Estados Unidos no viene con el atomizador y es bastante densa para sacarla, así que ojo con eso si la van a comprar en Estados Unidos que sí la consiguen. De repente no la van a encontrar con el pump. Estas me las trajeron de Londres o de Australia, una amiga, y la verdad que recién las vamos a probar. Ahorita la llevo puesta aproximadamente hace una media hora. Voy a hacerles el demo de la aplicación y todo. Pero primero les voy a contar por qué es tan maravillosa esta base de maquillaje. Bueno, esta base de maquillaje está muy muy pedida y muy comentada en todos los gurús del maquillaje a nivel mundial. Primero, ¿por qué? Porque dice que dura 25 horas en la piel. ¿Será cierto? No lo sé, ni pienso probarla por 25 horas. Hoy día tengo un millón de cosas que hacer. La llevo puesta, como les digo. Ahora les voy a enseñar cómo me la apliqué. Y voy a chequear de cuando en cuando a ver qué tal está la base, ¿no? Pero acá dice, son 25 horas de larga duración con Comfort Serum. O sea, tiene un serum confortable para que la piel se sienta, digamos que suave y no se vea acartonada. ¿Por qué? Porque normalmente las críticas con las bases de larga duración, estas que son 24 horas, normalmente son muy secas, muy matificantes y no son nada generosas con las chicas de pieles secas o con chicas que tienen, digamos, un poquito ya de arrugas o un poquito de escamaciones en la piel. Esto es lo que pasa con estas bases de ultra larga duración. Resecan mucho la piel porque para que dure tanto en la piel deben ser bajas en aceites o en grasas, estas bases. Son más que todo para chicas de pieles muy oleosas. Así que este tipo de bases de larga duración, 24 horas, así, básicamente le sirven muy bien para chicas de pieles oleosas. Pero esta Last and Finish está pensada justamente para chicas que necesitan estar largas horas maquilladas, pero que además tienen piel un poquito más reseca o mixta como la mía. Ahora, los colores. Los colores tienen una gama regular, no es muy alta la gama en colores y la mayoría de colores son intermedios, son como beige. No son ni tan amarillos ni tan rosa. Me atrevería a decir que son un poquito más rosa inclusive que amarillos. Así que, si son chicas de pieles latinas, un poquito más amarillentas, fíjense bien qué color van a escoger. Yo, por ejemplo, ahorita llevo el Classic Beige que es 201 con el True Ivory. He hecho una mezclita, así, un poquito de cada uno para encontrar el color porque no sabía cuál elegí realmente para mi color. Una me parecía un poquito muy clara y la otra muy oscura. Pero como les digo, me hubiera gustado que vengan en tonalidades un poquito levemente más amarillas. Pero, siempre con un poquito de polvo eso se puede solucionar, ¿no? Ahora, esta es una base drugstore que es vendida en supermercados, en farmacias, etc. En México la venden, la venden en Estados Unidos. Yo sé que la venden en Australia, en Londres y en casi toda Europa, ¿verdad? Es difícil encontrarla en Latinoamérica. No sé si en tu país habrá o no habrá esta marca. Pero si hay, vale la pena comprarla. Hasta ahorita el acabado me ha parecido bellísimo para lo que es y para lo que cuesta. Me costó 8 dólares con tax, así que nada caro. Y otra cosa que me llamó la atención es el pomo. Es de vidrio, lo cual no soy muy fan de los pomos de vidrio. Pero, hay gente que sí le gusta, pues, ¿no? Los pomitos de vidrio un poquito más pesados a mí me parecen incómodos porque se te puede caer, se parten, se rompen, pesa para llevarlo en la maleta, en la cartera, en fin. Pero, bueno, son detalles, ¿no? Otra cosa que me gusta es lo que dice. Acá dice esto. A ver, vamos a leer lo que dice para ir paso a paso. Dice que es Full Coverage Foundation. Full Coverage es que es de cobertura total. No estoy de acuerdo, no es una base de cobertura total. Si pones una capa, es cobertura media a alta. Pero Full Coverage no es. Si pones una segunda capa, vas a lograr un Full Coverage, definitivamente. Es una base de alta pigmentación y que cubre mucho. Es una base de alta pigmentación y que cubre muchísimo, pero no es Full Coverage con la primera aplicación. Definitivamente no, no vas a agarrar una cobertura total con una sola aplicación. Luego dice enriquecida, con un serum confortable. Instantáneamente cubre tus imperfecciones y deja la piel confortable. Y es a prueba de sudor, a prueba de humedad y dura aproximadamente 25 horas. Así que yo creo que ese tipo de opiniones sobre la base o lo que dice Riemann sobre la base depende mucho del tipo de piel que tú tengas. Si tienes piel mixta tirando a oleosa, yo no creo que esta base te dure 25 horas sin transferir o manchar tu ropa o que te toques y no se salga. Porque normalmente los aceites naturales de la piel hacen que la base se diluya un poco. Ahora, si tienes piel seca, quizás sí. Si tienes piel oleosa, lo dudo. O sea, ahorita ya la llevo más de media hora y estoy tocándola y sigue levemente pegajosa. Pero es cómoda igual. Es muy, muy cómoda. Ahora, yo no le he echado polvo porque lo que quiero es ver cómo dura exactamente en el transcurso del día. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar a la aplicación para que ustedes vean la manera como yo la apliqué. Y después vamos a ver cómo va en el transcurso del día. Es así la consistencia. Es como un serum. No es tan líquida como pueden ver. Es bastante densa. Vamos a aplicarla con mi brocha. Esa es una Flat Top Kabuki de la marca Sigma. Voy a mezclar un poco los dos colores. Voy a comenzar aplicándola primero con el dedo. Y luego la voy difuminando con la brochita. Bueno, de primera impresión me doy cuenta que es una base de bastante buena cobertura. Rimmel dice que es cobertura full. No creo que sea full, full. Pero es bastante cobertura. Definitivamente si le das dos capas a esta base va a ser cobertura total. Difumina realmente maravilloso. Chicas, esta base me está sorprendiendo mucho. Porque siento que realmente es cómoda en la piel. No es nada densa a pesar de la alta cobertura que les digo. Nada densa. Y muy, muy linda en la piel. Vamos a esperar un rato a ver cuál es el acabado final. Pero por ahora me gusta mucho, mucho. Vean la diferencia. Muy linda, muy natural. Como les digo, difumina y es cómoda. Voy a terminar el resto del rostro y ya revés. Listo. Esa es la base terminada. No le he colocado polvo porque quiero sentir exactamente el acabado final de la base. Leyendo un poquito por internet y en la página web de Rimmel. Rimmel dice que es una base de 25 horas, como les digo. Súper cómoda de llevar en la piel. Si no la tocan, no se siente en la cara. Definitivamente es súper, súper leve. Tiene muy buena cobertura. Bastante cobertura. Yo solamente le he dado una capa. Con dos capas esto sería full. Cobertura total. Pero es un poquito pegajosa. Ahora, ahorita en Lima está como que haciendo, comenzando a hacer un poco de calor. Y es definitivamente Lima una ciudad muy húmeda. Y siento la piel un poquito pegajosa. Pero vamos a dejar pasar las horas. Les voy a decir exactamente qué hora es. Son las 12 y 15 del día. ¿Ok? Voy a filmar otros videos ahora. Y al final de la tarde, ya en la casi tarde noche, vamos a darle una chequeadita a ver cómo me fue con esto. ¿Ok? Así que ya nos vemos en un ratito. Listo, chicas. Han pasado aproximadamente 5 horas y media. Como pueden ver. Y la base... He tenido que poner un poquito de luz artificial porque no se veía muy bien. Pero creo que con esa luz está bien. Espero. No he colocado polvos, pero a pesar de que me siento un poquito grasoso, no me veo grasoso en el espejo. El acabado es bello. No es nada artificial. Me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo esta base. Definitivamente es una base de larga duración. Y debo decirles que ahorita me gusta más de como cuando recién la aplicas. Siento que la piel definitivamente está como más cómoda. Nunca fui incómoda, pero no. No, me encanta. Y tengo esta esponjita, esta borlita blanca. Lo que quiero hacer es... Porque ellos dicen de que no se sale al tacto. Es a prueba de tacto. Nada. Nada. Efectivamente, no se sale. Voy a estar unas cuantas horas más todavía. Así que ya regreso un ratito y a ver cómo me fui más tarde. Bueno, chicas. Lamentablemente, estuve como 12 horas con la base. Pero a la hora que yo pensé que apreté grabar, no grabó. Estuve todo el día para hacer el review y no pude. Pero, les voy a contar hoy día, hoy día, al día siguiente, me he cortado el pelo. Llevo la base puesta. Solamente que hoy día me la puse únicamente con el color Ivory. Que es el color más claro que tienen. Y creo que es un match bastante bueno. Me hubiera gustado que hayan colores un poquito más claros y más oscuros. Pero, bueno, voy a hablarles un poquito ahora de mis opiniones sobre esta base después de haberla utilizado por más de 12 horas. Definitivamente, esta base pasa por varias etapas. Siento que, primero, pasa por una etapa en la que tú tocas tu piel y vas a sentirla muy pegajosa. Tan pegajosa que si tuvieras piel oleosa o piel grasosa dirías Uy, no, esto me va a hacer brillar como una bola de discoteca en el día y la, 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 la. Pero no, chicas. Esta base después de un rato seca y definitivamente no transfiere en la ropa, no mancha nada. Y yo no le seguí con polvos ese día en ningún momento. Y estuve 12 horas y mi piel no tuvo brillos en ningún momento. Así que, esta base es, creo yo, perfecta para chicas que son de piel grasosa o piel mixta o inclusive piel un poquito seca también. Yo creo que funciona para todo tipo de piel. Pero más, más para piel oleosa que no quieres tener nada de brillos durante el día y que la base te dure intacta. Porque es verdad que después de 12 horas esta base estuvo sentada en mi piel como un tatuaje. Increíble. Me fascina, la aplicación es hermosa, difumina perfecto en la piel. Solamente que no se desesperen, van a sentirla por durante media hora bastante pegajosa en la piel, pero después esa sensación se va y es una base realmente excelente. Muy, muy buena base de alta, alta cobertura. Perfecta para piel oleosa, como les digo, y muy, muy de larga duración y sobre todo cómoda, cómoda en la piel. No es fácil de conseguir en Latinoamérica. En México yo sé que la consiguen, pero voy a poner unos links abajo para que puedan ver dónde las pueden conseguir. eBay, Amazon, etcétera, etcétera. Es una buena opción. Les mando un beso enorme. Las quiero muchísimo, muchísimo. No olviden de suscribirse a mi canal. También pueden seguirme por Instagram, Facebook y por Pinterest. Les mando un beso, las adoro y nos vemos hasta la próxima. Chau.